6 de la mañana, 50 nuevamente a todos los seguidores del diario La Opinión y a esta hora tenemos al líder de los taxistas, al hombre que hoy tiene a la ciudad totalmente bloqueada Juan Carlos Bastos, muy buenos días, bienvenido a La Opinión Muy buenos días para todos, para toda su amable audiencia de verdad, a toda la ciudadanía, discúlpenos por lo que estamos haciendo el día de hoy pero esto fueron los fines, mire que nos pronunciamos a una hora cero y ahí sí el alcalde muy amable el día de ayer sacó el comunicado de donde nos está cumpliendo el pliego de peticiones pero como les dije ayer, el alcalde sacando un comunicado y el secretario de tránsito por otra página diciendo que iban a usar el pie de fuerza contra nosotros nosotros con el coronel de la policía metropolitana estamos muy en contacto con todas las autoridades acá no hay desmanes, se están dando pasos intermitentes no hay bloqueos, si hay bloqueos pero se dan paso eso fue el acuerdo que nosotros llegamos, nosotros no somos vándalos como la alcaldía de Cúcuta nos quiere servir, nosotros somos conductores de taxi y estamos exigiendo nuestros derechos nuestros derechos constitucionales y él como alcalde sabe que tiene que combatir la piratería en carros particulares y mototaxis y eso no lo quieren hacer Bueno Juan Carlos, ¿a qué hora va a iniciar la mesa de negociaciones? ¿a qué hora van a iniciar estos acercamientos con la alcaldía? En estos momentos nuestros paraderos están haciendo su almuerzo porque todos están comprometidos haciendo el almuerzo y de ahí pues por ahí tipo dos, tres de la tarde estaremos hablando con el alcalde Por ahora se mantienen los bloqueos Sí señor, por ahora se mantienen y abrimos pasos intermitentes como ustedes mismos están viendo se abren pasos intermitentes se está dejando pasar el personal de la salud motos, policía, personas que vienen enfermas ahorita salió una ahí en Peñal del Río ya dimos orden por todos los puntos que nos abrieran paso porque él está con la persona que montaron en Peñal del Río una señora enferma se le está abriendo paso por todos los puntos para que lleguen allá Juan Carlos, ¿por qué tan mala la relación con la alcaldía de Cúcuta? Yo digo que el alcalde no es el malo el alcalde, el alcalde, él quiere trabajar lo que pasa es que hay funcionarios alrededor de él que no sirven o sea, hay funcionarios que de verdad no quieren trabajar y lo que hacen quedar mal es al alcalde entonces eso es lo que nosotros como gremio vemos o sea, si el alcalde dice esto y el secretario de tránsito dice otra cosa, al contrario ¿quién manda, al alcalde o al secretario de tránsito? ¿Se van por la cabeza del secretario de tránsito? No, 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 no es la cabeza del secretario de tránsito o sea, nosotros no podemos exigir que echen a alguna persona no, sino que le exija que trabaje y si ve que no trabaja, no quiere seguir siendo secretario de tránsito muévalo para otro puesto donde el tema es como porque él es un niño pupi, él es un niño pupi y los pupi hay que tenerlos en una oficina sin molestarlos no sacarlos a solerse a la calle Juan Carlos, algunos han dicho que este acto del gremio de taxistas es un acto político que es sin duda mostrarle los dientes a la administración ¿usted qué responde? No, venga, eso sí, yo lo he escuchado en varios medios primero que todo, esto no se está haciendo por política ayer muchos me han llamado muchos políticos que me apoyaban en esto les dije, no, aquí no hay política aquí lo que estamos haciendo es defender los derechos de nosotros los conductores y propietarios que estamos acabados en este momento no es política sí, soy el candidato del gremio del consejo de Cúcuta pero en este momento no estoy como candidato ni como precandidato en este momento yo estoy como sindicato de taxistas defendiendo los derechos de nuestros conductores como yo estoy en el cargo que estoy ¿Qué levanta la protesta el día de hoy? La levanta la horita, no ya sí, el alcalde tiene muy buenas relaciones de hacer el documento más tardecito nos vemos con él para que el grupo que tenemos de comité lleguen allá Juan Carlos, del 2021 cuando fue el último bloqueo en mayo del 2021 a hoy, ¿qué se ha cumplido? ¿qué se ha incumplido por parte de la alcaldía? por parte de la alcaldía pues usted sabe que este pliego de peticiones que le pasamos antier es el mismo pliego de peticiones que toda la vida se ha pasado se le incrementaron dos punticos que es el convenio con la policía del tránsito el convenio con las grúas y la pavimentación de la malla vial mira, anoche venía por el puente de San Luis allá está mi carro estallé el caucho estallé el amortiguador en el hueco del puente que hay en San Luis estoy buscando a los compañeros ahorita vamos a ir a taparlo porque vimos que la alcaldía no pudo taparlo no es tocar a nosotros entonces taparlo porque no podemos más oye, sé que le dice a los cucuteños Juan Carlos hoy cuando la ciudad pues está completamente en caos porque hay suspensión de clases los trabajadores de la salud han tenido que hacer maniobras quienes van a la terminal de transporte quienes van a la terminal aérea han tenido fuertes inconvenientes oye, ¿usted qué explicación les da? mire, yo a nuestra ciudadanía de verdad le pedimos mil disculpas nuestro gremio se cansó de estar pidiendo rogando una reunión a la alcaldía no es culpa de ustedes señores ciudadanos pero estamos peleando también sus derechos de que se haga cumplir en la ciudad de Cúcuta la pavimentación de vidas todas las calles de Cúcuta están vueltas en nada llega Aguas Capital daña una calle buena y ahí queda bañada esperar que la alcaldía la arregle y el alcalde como no tiene plata pues no pueden hacer todavía tienen una cierta parte vayan pavimentando con esa cierta parte que hay entonces eso es lo que le pedimos a la ciudadanía mil disculpas ustedes no son culpables de lo que está pasando y queremos nosotros como taxistas mejorar el servicio del gremio para que ustedes como usuarios tengan un buen servicio eso es lo que les vamos a garantizar a ustedes los ciudadanos Juan Carlos ¿cuántos están participando? ¿cuál es el reporte a esta hora? tenemos más de 5 mil carros en la calle 5 mil carros sí señor en este momento todas las reomas están paralizadas entonces estaremos muy atentos a esa mesa de negociación Juan Carlos y a la firma de ese documento para que se levante entonces esta hora cero sí la mesa de negociación va a ser en el comando de San Mateo como le dije a noche a mi coronel él va a ser el galante de esa firma porque él es la segunda autoridad del municipio primero está el alcalde y él es como comandante de policía que nos sirva de galante en este pliego de peticiones él se comprometió también con su policía de tránsito a hacer unos puntos estratégicos que tomamos nosotros anteayer en una reunión para combatir este transporte informal es que ya el carro particular los mototaxis esto ya me parece en Cartagena los mototaxis por la calle gritando moto ya los carros particulares nos quieren meter a los paraderos como si ellos fueran taxis ¿cómo recibieron el retiro del día sin carro? esto es la cámara de comercio siempre usted sabe que ellos defienden es a los comerciantes ¿cierto? nosotros siempre estamos apartados de todo nosotros me parece que no existiéramos en ningún lado por eso hay que decirles que nosotros sí existimos y se den de cuenta porque cada vez que va a haber algo la cámara de comercio sale que no porque es que los comerciantes y nosotros ¿qué? nosotros pagamos impuesto a la ciudad pagamos las tarjetas de operación pagamos pagamos todos los seguros nosotros gastamos una cantidad de plata en papeles y a nosotros y a nosotros y a nosotros nadie nos defiende Juan Carlos muchas gracias y estaremos atentos entonces a las conclusiones y al levantamiento de estos bloqueos gracias a ustedes de verdad la opinión siempre por estar pendiente de nosotros es Juan Carlos Bastos el líder del gremio de los taxistas y el hombre que está detrás de esta jornada de movilizaciones pues ha sido la persona responsable como se lo decía de tener hoy a la ciudad en un caos total en cierres en diferentes bloqueos por parte de lo que se ha denominado la hora cero de los taxistas a esta hora continúan los bloqueos en los diferentes puntos de la ciudad de Cúcuta toda la información y todas las noticias en www.laopinion.com.co a ustedes una feliz mañana